buenas gente estamos en dvd y vamos a volver a echar una build random con un superviviente en la página de dvd randomizer una cosa que no tiene nada que ver con dvd pero que bueno que quería decir por ahí es que esto es una de las series que tengo ahora mismo en el canal subiendo y tal y hay algunas que están como muy paradas no y es porque he tenido problemas con ellos por ejemplo metro he ido a jugarlo antes y tal y no he podido no he podido porque por lo visto el 6 se me ha borrado y en fiar me ha pasado lo mismo tanto metro como fiar se han perdido los 6 y no sé no sé qué ha pasado el juego de tronos tiene un bug el juego y tal y no me carga en un punto se queda pillado el juego y de hecho no me deja ni cerrar el juego tengo que cerrar sesión en el pc por lo demás de sonores y un slat las tengo terminadas es cuestión de ir subiendo los y quitarme los del medio y del resto bueno tengo un par de gens sin impas por ahí grabados creo que tengo alguno del estadio un 2 y de la batalla por la tierra media y tal y ya está y el resto hace tiempo que no los tocó la verdad pues nada gente vamos con la build random vamos a jugar de surbi y a ver qué nos toca esto lo desmarco killer selección fuera y a ver quién nos toca que sea un surbi con el que no hayamos jugado claro volvamos con bill con ds engaño familia y a mano descubierta vale una build que realmente no nos va a ayudar en mucho es posible que familia y a mano descubierta se combinen no lo sé pero bueno la idea es que cuando estemos en el gancho los compañeros nos van a ver en todo momento va a ver van a ver en todo momento alquiler y creo que esto aumentará la distancia también de familia no lo sé el ds por si nos tunelea y engaño pues para intentar trolear un poquillo porque así suelta no vale para mucho ofrenda tiramos una moneda morada mapa rosa con mapa adendum y o de stamp vale no sé lo que es pero ahora lo miro y bueno pues vamos a ir con esta build a ver qué tal sale vale gente ya tenemos la build engaño familia a mano descubierta y el ds deciros que acabo de jugar una partida con esta build la he grabado y todo eso pero no me ha gustado la partida por eso voy a volver a jugarla me ha tocado un mayer en la granja en la casa de los thompson y he escapado he sido el único que ha escapado o sea el killer iba de gancho en gancho había una clave por ahí que era retrasada mental que lo único que hacía era quedarse a fecar todo el rato y he tenido suerte ha colgado a otro build que había por ahí luego ha venido a mí a colgarme que estaba en el suelo después de túnel de arme y le he hecho el ds y he tenido suerte de que me ha ido una estructura y la trampilla me ha salido prácticamente al lado por eso me he escapado he hecho bastantes rescates bastantes cosas repararlo mucho había roto tres totens y tal pero bueno es que lo que es la build no me ha gustado la partida porque no básicamente no la he podido probar o sea no he probado el engaño el de ese sí familia y tal un poquito pero no no le he visto tanto como me gusta espérate un segundo se me ha metido un pelo tío en la boca vale pues vamos a ir con build con esta build pero voy a quitarme así me gusta más y a ver si podemos probar la build que es la gracia no de esto pues ya te digo en la otra no he probado el engaño y es que los compañeros que han tocado tampoco han ayudado mucho o sea una clodeta feca y el resto farmeándose en la cara todo el rato build sin voluntad de hierro jodido eh si me dieran a elegir ahora mismo me he quitado a tres pets solo para ponerme voluntad de hierro con eso ya soy feliz vale la idea de la build ya os digo familia con a mano descubierta y tal para que ver al killer cuando hay uno colgado yo pensé que era solo cuando estaba yo colgado pero no eh es también cuando hay otro colgado en un gancho los que estamos cerca se nos pone familia a todos joder y la otra con llave tío pues va a tener franklin eso vete vete gracias otro con mapa no creo que sea verde porque porque el verde para que coño te lo vas a llevar no vale para nada vale una clodet un felix un ameg y yo tenemos competencias de mapa así que muy tonto tiene que ser el killer como para llevarse una perda de maleficio porque en teoría le tiene que durar poquito en chase estamos un poco vendidos eh no tenemos nada intentar usar el engaño y poco más y siempre que la estructura nos venga bien para que el killer pierda visibilidad si no si ganamos un poquito de distancia a lo mejor dejando que nos de la primera hostia lejos aprovechar esa distancia para usar el engaño y alejarnos el killer ha tirado si no hemos tirado mapa de que de poco le sirve a ver que killer toca espero que no sea una bruja que me da mucho asco a ver la will en si no es mala no es una mala will pero hay per mucho mejores pero bueno esta es la que ha tocado en la que vamos a jugar pues estaba muerto básicamente me ha salvado el de ese porque estaba yo colgado otra colgada otra colgada tres colgados y quedaba uno y le estaba persiguiendo y le ha tirado cerca a mí cuando ha venido a a sacarme me ha sacado y luego me ha tirado a mí otra vez se ha esperado ahí para dar el golpe ha ido por el otro bill le ha tirado le ha colgado los otros han suicidado en el gancho y me ha cogido a mí y ahí es cuando le he hecho el de ese y me ha salido una trampilla al lado básicamente veo totem allí al final tengo ahí un cofre que me interesa también pirámide por el ruido diría que pirámide me interesa más dejar el mapa y encontrar un botiquín joder pero ya le han cascado uno caja nada prefiero el mapa ¿es pirámide? no, es el oni sí, pues problema el oni menos mal que ha venido esta a curarnos rápidamente porque ir dándole el poder sin poder curarnos no creo que tenga nada de maleficio ni no, pero bueno los totems son puntos tenemos otro totem allí y un cofre allí detrás me interesa más ahora mismo quedarme otra cosa que no sea el mapa porque ya os digo en estos rangos la gente por lo general no lleva noed es muy raro en rangos bajos es poco quemo el mapa así de paso me da puntos creo, ¿no? en exploración y tal caja no me interesa tiene que haber algún totem en algunas de las casas de allí, seguro me ha parecido ir algo aquí incendi vale, vamos a dejar el mapa y voy a coger la caja pues total mejor que nada reparamos un poquillo esta gente esta gente tampoco repara mucho parece aquí no tenemos aquí no tenemos taquilla cerca para usar engaño le vemos por familia a esta distancia va a venir para acá vámonos antes de que venga que no nos pille en línea recta en mal sitio me he metido hay que hacerle perder visibilidad quita, quita a ver si podemos usar el engaño M4 M4 ¿cuál es? creo que se ha quedado con otro acabo de subir por aquí me ha parecido escuchar algo encendido como un totem de estos ¿no? vale engaño no sé cada cuánto tiempo se carga estoy buscando a ver si veo más totems voy a mirar aquí abajo a ver si hay algo bueno no creo que lo hayan abierto si, si lo hayan abierto coño, no me sale eh puto moonwalk más o menos pero no vamos a estar cerca para aprovechar la familia o a ver si llegamos a cegar no le hemos pillado espaldas no sé si me ha visto ¿seguro o qué? a ver no creo que saque muchos puntos porque no no he reparado una mierda un poquito un motor y ya está aquí me da no me ha dado de milagro mierda me he chocado vale bien hecho bien hecho o mal hecho yo más bien no tendría que haberme tirado era obvio que me iba a amagar lo que pasa es que me he quedado pillado ahí en la puerta intentando hacer el amago y me he equivocado al botón al hacer el engaño bueno aprovechamos familia y si nos tunelea ahora tenemos el DS lo que pasa es que Bill hace un ruido vamos a aprovechar que tenemos el DS y nos la jugamos aquí abriendo bueno el DS si queda estando se lo huele el cabrón venga cógeme cógeme ahí está DS para ti para tus cosas y a ver si damos tiempo a los compañeros no sé si ha comido lo de la taquilla no creo que sea tan tonto porque he sido otro cantoso además curame clodez no falles tía lo mismo por fallar esa me ha matado no sé dónde está la otra puerta imagino que han abierto esta que es la que yo tenía muy abierta correcto iros vosotros anda vete vete que tengo misión anda cloded venga si se va la puta cloded me saco la puta misión vamos a dejar a Loni que nos dé el último golpe ha jugado bien es lo que pasa cuando juegas bien que la gente normalmente se escapa pero no no le he visto yo campear no ha tuneleado ah mira me quedaban dos no tres no hacía falta que se fuera la cloded nivel 53 oye pues mira y he pipeado y todo era un rango 6 ya iba con una pel sabes tácticas de no sé qué y el mapa tampoco el mapa tampoco es que fuera muy bueno como para él Haddonfield es un mapa que tiene muchos baches muchas estructuras es difícil lo que pasa que tampoco era muy bueno porque ha tenido varios golpes fáciles y no me los ha dado y la vez que me ha tirado ha sido porque la he cagado yo básicamente pues vale nos llevamos una lintermilla verde hemos usado el engaño hemos usado el DS y hemos usado familia y a mano descubierta no tanto como me habría gustado pero no ha estado mal la partida dice que es su primera partida no problem todos tenemos una primera partida la mía seguramente fue peor que la suya y poco más gente vamos a dejar aquí el capítulo creo que ha salido una buena partida me ha gustado y poco más nos vemos en el próximo chau